Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la desarticulación de una organización al servicio del tráfico internacional de narcóticos en Colombia en medio de un operativo simultáneo en Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta. Además del desmantelamiento de una fábrica de lanchas GoFast del Clan del Golfo en Urabá, avaluada en más de 3 mil millones de pesos. Esto y mucho más a continuación. La Armada de Colombia en articulación con el CTI de la Fiscalía desarticuló en Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta una organización especializada en el envío de estupefacientes mediante contaminación de buques de carga en puertos de Colombia, llevando grandes cantidades de cocaína a América y Europa. La red estaba bajo el mando de los Pachenka y se estima que envió por lo menos 7 toneladas de coca entre 2018 y 2024. En Urabá, el Ejército Nacional, en coordinación con la policía, desmantelaron una fábrica de lanchas GoFast perteneciente al Clan del Golfo. Este golpe significativo a las finanzas ilegales del grupo armado efectuado en la vereda Belén-San Juan de Urabá resultó en la incautación de 7 lanchas rápidas con capacidad para transportar hasta 7 toneladas de cocaína, además de 16 motores, fuera de borda. En la vereda La Colombiana, municipio de Tibú, norte de Santander, la Policía Nacional ubicó una infraestructura para la producción de cocaína con 1.335 kilos del alcaloide, 99 kilos de base de coca, 3.633 galones de insumos líquidos y 345 kilos de insumos sólidos. En la operación coordinada con el Ejército Nacional, se identificó que el laboratorio estaría protegido por el bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC. En las veredas La Danta, Puerto Bello, Lancura, Puerto Asís y Bajo Numiña, Puerto Guzmán, las fuerzas militares destruyeron seis laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca, logrando así un golpe contundente contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados en el departamento de Putumayo. Durante la operación se destruyeron 1.139 galones de pasta base en proceso, además de grandes cantidades de insumos químicos y hoja de coca. Adicionalmente, también les informamos que entre el 1 de enero y 2 de octubre de 2024, disminuyó en 3,5% el homicidio intencional comparado con el mismo periodo de 2023. A su vez, también disminuyó el número de masacres en 24%, pasando de 74 a 56, y el número de víctimas en 21,1%, pasando de 246 a 194. Gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre en ocho días aquí, en Acciones para la Paz. Hasta pronto.